La precandidata única a la gubernatura de Veracruz de la coalición Seguimos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nale García, estuvo este viernes en el municipio de Naulinco. La exsecretaria de Energía condenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorezca a privados y extranjeros respecto a la ley de la industria eléctrica y los llamó traidores a la patria. Y los ministros de la Corte que su obligación, su obligación es velar por el bien de México actuando a favor de las empresas privadas con serios conflictos de interés. Rocío Nale siguió su gira de pre-campaña por la zona montañosa central en el municipio de Tenochtitlán. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.